Bueno, ya sabemos que Buenos Aires no es la luna, pero también sabemos que Buenos Aires tiene sus propios cráteres. Uno de ellos, muy peligroso, se tragó la parte trasera de un colectivo, Javier. Santo, imagínese el susto de los pasajeros del interno de la línea 152, que en la mañana de hoy, cerca de las 10, circulaba por aquí, por Alem, desde Retiro hacia la zona de Plaza de Mayo. Se paró aquí, en la intersección con Marcelo Tealviar, esperando que abriera el semáforo, pero lo que se abrió fue el pavimento bajo sus pies y parte de las ruedas quedaron justamente ahí, atrancadas en este pavimento. Por suerte, no hay que lamentar víctimas, no hay que lamentar heridos, sí un susto muy grande por parte de los pasajeros. Vamos a escuchar el testimonio de aquellos que fueron testigos de este hecho. Y de repente veo que el coche se empieza a mover, pensé que era la suspensión. Miro para atrás, veo que el asfalto se empieza a rasgar y, bueno, se empezó a hundir. Abrí las puertas y se bajaron los pasajeros, era hora pico. No hubo golpe ni choque, claro. No, 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 para nada, porque ellos no se enteraban de lo que pasó. Vean que el coche se movía, pero no sabían cuál era el problema. Se rompió un conducto de la red pluvial de AISA, lo que provocó un socavamiento y rompió un conducto pluvio cloacal. Todo esto es lo que corresponde a la empresa AISA. Eso fue socavando a raíz del tiempo, vaya a saber cuánto tiempo hace que está perdiendo. Esas son cosas que se producen paulatinamente, no es que se producen de un día para el otro. ¿Cómo se repara esto? La empresa AISA trajo una cuadrilla, esto se va a abrir la calzada, se va a hacer la reparación del caño que tiene la pérdida y el posterior cierre. Lo que sigue va a llevar un tiempo esto. Serán 200 metros, tomando como referencia desde la llegada de Retiro hacia Plaza de Mayo. Y durante todo el día estuvieron trabajando los operarios de AISA. Hace una media hora aproximadamente se retiraron de aquí. Ya no se ve salida de agua, aparentemente está reparado, pero lo que queda es reparar justamente el pavimento. Esto va a llevar unos 7 días aproximadamente, por lo tanto el tránsito en este lateral de Leandro de Alem, mano desde Retiro hacia Plaza de Mayo, va a estar cortado, sí está habilitado por los carriles centrales. Pero este no es el único problema en la calle Alem. Estuvimos haciendo una recorrida y esto es lo que descubrimos. 4 de la tarde y nosotros seguimos trabajando en Avenida Alem al 1000, donde está este enorme pozo que ocupa todas las miradas. Pero en una recorrida por Avenida Alem descubrimos que no es el único bache. Al contrario, parece que la avenida está plagada y sin ir más lejos tenemos uno acá nomás. Fíjense, este bache que fue tapado con una placa metálica y amurado con 4 bulones. Dos de ellos se salieron. Otro parche en el cruce, nada menos que en Avenida Corrientes. Alem y Sarmiento, pero mano a Retiro. Estos dos cuadrados que se convierten en pozos que son una diferencia, un desnivel del asfalto. Acá hay un bache. Cuidado. Uy, lo agarramos. Bueno. No lo vi. No lo vi. El bache, como veníamos diciendo, se genera justo en el lugar en donde está el viejo asfalto y el nuevo que acaban de reparar. Bueno, eso más que un bache ya es tremendo pozo. Esto es justo en la esquina de la Valle y Alem, más sobre el lado de Alem. Acá otra vez una tapa hundida y el desnivel. Y esto que tenemos adelante, que frenamos a tiempo. Fíjense. Esto lo agarra un automovilista y le puede llegar a romper el tren delantero. Y esto se repite en todo el borde. Ahora vamos a ir avanzando. Vamos. Y acá en el último tramo de Alem llegando a la zona de retiro, otro bache en donde directamente se ven los adoquines. Esquina de Alem y Córdoba. Este lugar tiene tránsito todo el día. Acá encontramos al menos una decena de pequeños baches, desniveles, partes del asfalto hundidas y una colección de parches, pero ningún arreglo definitivo. Otra vez hablamos de las selfies. ¿Recuerdan? Las fotos, ya saben todos de qué se trata las selfies, no las fotos que se sacan las personas a sí mismas. Hoy la ciudad tuvo este escenario ideal para la autofoto Fede. María, lo del colectivo pasó tempranito, nueve de la mañana más o menos. En realidad detectamos desde las redes sociales que la gente empezaba a subir sus fotos, las fotos ellos mismos, la gente ahí. Bueno, fuimos hasta el bache de Alema del Mila a hablar con la gente que se estaba haciendo sus propias fotos ahí. A ver. Tanto hablamos de selfies durante toda la semana, la autofoto, ¿no? Estar en una situación insólita. Y de golpe, la ciudad de Buenos Aires nos da el escenario propicio para venir y sacarse una foto. Es una manera de distenderse en un horario laboral y, bueno, nada. Algo distinto. ¿La compartís? ¿La vas a tirar? ¿La vas a compartir con alguien? Seguro. Ya la pasé. Facebook. ¿Vos vas a Facebook? Facebook. Facebook. De una. ¿WhatsApp? También. Porque un Twitter, porque no, también. Esto se lo mando a mis amigos de Canadá. Voy a subir al Facebook por los me gustas. ¿La compartís con amigos? ¿WhatsApp? Sí. ¿Ya las mandaste por WhatsApp? Por todos lados, sí. Ahí va, ¿eh? En tiempos en que cualquiera saca una foto en cualquier lugar, lo que hay que buscar es un fondo propicio y, aunque ya lo estén reparando, de golpe, la ciudad de Buenos Aires abrió un bache para darnos un escenario. Vino la gente, por supuesto, con sus teléfonos celulares. El más desprejuiciado se hizo la autofoto y el que no, solamente la sacó. Pero para compartir, para decir, yo estuve ahí. Facebook. A full Facebook. ¿Entran bien? Están perfectas ahí, ¿eh? ¿Qué buscas? Además de salir bien, uno en lo posible. ¿El fondo? Los integrantes, más que nada. Ah, quienes van a estar. ¿Quiénes van a estar? Claro. Bueno eso. No, no pedir que nos saquen, sino que nos sacamos todos nosotros. Que nos corten un ojo. También, salir letras. Salir bellas. La tienen clarísima con la celda. Mirá, y yo tengo que venir y me hacen sacar la foto a mí. Bueno, la felicito. Nosotros también te felicito. Gracias. Gracias a vos.